Descanso, vale, chao chao Publicidad Ahora sí que publicidad Acabó la publicidad Hola, y en las noticias de hoy El dinosaurio Perla Está por acá ¡Oh, oh! Es el dinosaurio de O Y también hemos visto esto Una familia Con dos perros Un perro le soltó a la cara Rompió la correa Le rompió la cara a un niño De dos años El hombre enseñó la correa rota En su hermano Porque el perro la había roto En una playa de toros Una señora encuentra Un bombón ferrero gigante Ferrero rocher Y cogió la pegatina Y se la puso en la camiseta ¡Uh! Tras esto resultaba ser Un fósil gigante De dinosaurio Y ahora unos fósiles De espinosaurio Han cobrado vida en el mar Chao, Telecinco